Música Estamos lanzando un nuevo hito para la marca, el Honda WRB, representa participar de un segmento donde hasta ahora Honda no participaba, que era el segmento de los SUV pequeños, completando la gama de SUV de Honda, que parte desde más arriba hacia más abajo con el Pilot CR-V, HR-V y ahora el WRB. Música Música Este es un proyecto especial porque tuvo la participación de Honda Chile activamente, tanto en la planificación de producto como en el diseño, por lo tanto estamos felices de que logramos ver después de tres años el resultado. Música Música El WRB trae un motor 1.5 litros con 120 caballos de fuerza, viene con dos tipos de transmisiones, una mecánica y una automática tipo CVT. Música Música Las expectativas de ventas son 1.200 unidades al año aproximadamente, lo que nos dejaría en una participación cercana al 10% y sería el único segmento en donde donde tendría tanta participación. Música Logramos tener un auto muy competitivo en términos de producto y de precio y yo creo que eso va a hacer que tengamos mucho éxito en venta. Música